Cuando las otras radios te dan lo mismo Ay, esto es mortalmente aburrido Dimensión Latina FM, tu radio por internet Tiene los mejores programas en vivo Pone la variedad de música que le gusta Y es la mejor radio La mejor variedad musical Transmisión HD Con buena imagen y sonido Así que cámbiate a Dimensión Latina FM Me encanta Tu radio por internet Y ahora Dimensión Latina FM, tu radio por internet Presenta programación en vivo Estaremos transmitiendo a través del Facebook Live Comenzamos Y ahora Dimensión Latina FM, tu radio por internet Presenta tu tiempo de fama Entrevistas nacionales e internacionales Eventos, noticias, entretenimiento y más Conducido por Miguel Ángel Sánchez Aquí comenzamos ¡O Gonzalo! ¡O Gonzalo! Fino 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 Hola, ¿qué tal mi familia del mundo mundial? Qué gusto saludarlos, soy su amigo Miguel Ángel Sánchez y como cada martes les doy la más cordial de las bienvenidas y los recibo con los brazos abiertos a esto que es tu tiempo de fama muchísimas gracias por acompañarnos y pues me encuentro aquí ya lo saben en un rinconcito de la casa de todos ustedes manteniendo todavía el protocolo de salud en estos tiempos tan diferentes, tan difíciles de pandemia pero bueno mi familia también como cada martes quiero mandarle un saludo muy afectuoso y un abrazo de hermandad a Freddy Espinosa presidente, director y fundador de Dimensión Latina FM tu radio por internet el cual se encuentra ahí en el centro de Chicago en el corazón de la ciudad de los vientos en nuestras oficinas centrales de donde está manejando todos los controles consolas y computadoras para que esta entrevista llegue a ti de la mejor manera estamos transmitiendo total y completamente en vivo muchísimas gracias una vez más y bueno que les puedo decir mi familia estoy muy emocionado porque el día de hoy tengo el gusto, el honor, el privilegio de tener un invitado muy especial un invitado muy especial en esta profesión de la comunicación los comunicadores debemos siempre de ser profesionales y mantener nuestros sentimientos a un lado de lo que estamos comunicando siempre lo he tratado de hacer así pero de antemano les digo si hoy no lo logro son por motivos muy fuertes el invitado de hoy fue una persona que marcó mi vida lo digo abiertamente y a todo el mundo mundial por sus enseñanzas por su cariño y porque yo creo que impactó no solamente mi vida sino la de todas las personas que lo hemos conocido un virtuoso un carismático gran talento artístico un maestro no solamente del mundo del entretenimiento sino un maestro de vida como lo acabo de repetir pero pues que me van a creer a mi mejor vamos a que a que alguien que lo conoce muy de ser alguien que que estuvo de toda la vida a su lado nos platique hoy hacemos este homenaje este recuerdo tan hermoso este abrazo virtual al gran maestro Jano Fuentes muchísimas gracias a la familia Fuentes por la confianza de de darme permiso de de hablar del profesor Jano Fuentes en esta plataforma y en este programa de tu tiempo de fama con tu amigo Miguel Ángel Sánchez y para eso vamos a darle la bienvenida primeramente a Patricia Fuentes directamente desde el estado de Cancún en la República Mexicana hermana de Jano Fuentes ¿qué tal Pati? ¿cómo estás? buenas noches ¿qué tal Miguel? muy buenas noches bienvenidos a una celebración tan especial como lo es que te puedo decir estamos muy emocionados porque cada vez que que se menciona el nombre de Jano Fuentes es hablar de de luz es hablar de energía es hablar de fiesta es hablar de música es hablar de canto o sea es es hablar de de alguien que era muy difícil que se quedara quieto tres minutos entonces yo creo que para nosotros que lo que lo hemos conocido así no tenemos ni la ni el 10% de las vivencias que ustedes han tenido con él como hermano hermano de ustedes así es 50 años es una trayectoria de vida que está cumpliendo el 16 de junio motivo por el cual nos hemos pues dado a la celebración y unirnos con él porque está presente en todas las personas en el corazón de todos en cada escenario en cada canción no sabes la maravilla de mensajes que recibimos en este mes que saben que cumple un cumpleaños más y para él era bueno una fiesta en grande ¿no? como lo he comentado siempre porque su cumpleaños era de invitar a todo el mundo celebrarlo cantando bailando divirtiéndose ¿no? y esa es la razón por la que estamos celebrando el cumpleaños definitivamente que sí ¿no? bueno pues sí nos tocó y fuimos testigos de esas celebraciones que eran sin fin y no terminaban ¿verdad? y eso era cantar y cantar y cantar hasta que se cerraba recuerdo en algún restaurante hicimos ahí su le festejamos aquí en Chicago y se cerró el restaurante y nos dio el amanecer y eso y la fiesta no paraba y lo peor que Jano no tenía para cuando se le acabara la pila entonces a mí me tocaba decirle profesor por favor bájale tantito porque nos hace ver mal a todos o sea ya nos cansó a todos ya nos cansó a los 50 que venimos en el grupo y usted no para profesor si no resumir trae una trayectoria de 50 años cantando bailando actuando y sobre todo ese ser de luz como le llaman así en Chicago que es el eslogan que llegó para quedarse en ese vestido claro y es una cuestión de maravillas y de cosas que nos hemos encontrado en su haber y que siguen habiendo cosas nuevas que yo me encuentro todavía y es muy bonito celebrarlo es muy bonito el homenaje que también estamos haciendo para el 16 de junio que acordeamente vamos a invitarlos también y bueno participar en este a todos ellos porque Chicago fue una parte muy especial de Jano en una trascendencia y en una transformación como artista como persona como lo grande que siempre ha sido Chicago encontró otra parte de su ser definitivamente que aquí en Chicago la huella de Jano Fuentes sigue vigente sigue vigente dejó un semillero formó artistas pero sobre todo abrió brecha una brecha que no se había abierto una brecha que estaba muy cerrada que para muchas personas que habían venido anterior a él les fue imposible tocar el corazón de tantas personas como lo hizo él y se le abrían las puertas así yo me quedaba sorprendido las puertas que se le abrían a Jano pero es que esa energía esa luz que él maneja es la que hace que todo lo que él se propone lo logre la verdad y estamos estamos muy emocionados de Pati pero que te parece si para entrar un poquito más en este en este camino cronológico de la vida de Jano que tan amablemente haces el favor de compartirnos pues invitamos a nuestros otros invitados de lujo que también no me puedo no me puedo aguantar la emoción también quiero que por favor recibamos desde la ciudad de México a Lulú Fuentes y Ernesto Neto para los cuates Neto Fuentes que tal como están Lulú Neto como están bien bien gracias hola como están todos ustedes muy bien muy emocionados Neto que gusto verte aquí andamos señorón al pendiente y siguiendo al Janito por donde se vaya no es que es difícil es difícil no 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 verte y no y no sentir que que estoy hablando con Jano te lo juro el día que te conocí me quedé me quedé sorprendido pero es una bendición ya les ya les ya les mandé el link para que lo puedan compartir y para que esa entrevista la puedan disfrutar todos sus amigos del mundo mundial Neto ahí para que la puedan compartir te doy un minutito para que lo compartas si pues muchísimas gracias mientras tanto Pati vamos vamos a a retroceder un poquito el tiempo vamos a regresarnos 50 años atrás en el tiempo y y y platícame quien es el quien es Jano era el más chico Jano es el más chico de esta familia que estás viendo somos los 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 más pequeños las de en medio somos las las mujeres claro y a la a la vanguardia de la protección en las orillas están los hermanos que bueno que bueno el más chico Jano y el mayor es precisamente Neto si y los cuatro pues obviamente con una línea musical y ahí viene todo este relajo musical porque mi papá fue artista él fue el de los Dominics y de pues parte de los Diablos son dos grupos que pertenecieron a los Feón y que musicalmente hablando pues éramos todos esa esa inspiración musical por cantar bailar y sentir y vibrar con 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 todo lo que lleva a este escenario pero el que definitivamente lo heredó a pulso fue Jano y Jano comienza desde los cuatro o cinco años desde chiquito a tocar el tambor en el cuarto cuando Neto estaba dormido y entonces era despertar a todo mundo y él cantar y tocando la batería y desde chiquito cantando y lo tengo grabado que eso es lo lo verán para el 16 de junio él tocando el tamborcito que era feliz y con su voz angelical de niño lo vamos a escuchar a esa edad cantando entonces imagínate ahí inicia ya su inspiración musical de querer ser artista y ser protagonista siempre claro cuando ya en un ratito más vamos a entrar bien de lleno a ese homenaje que tú estás preparando que bueno para para las personas que nos están conectando y que no conocen la trayectoria de Pati productora también artista completa como ella lo acaba de mencionar la avena artística de parte de su papá y y si cuando cuando lo trae en la sangre lo trae en la dicen que lo que se hereda no se hurta y ustedes lo heredaron y todos ustedes muy 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 talentosos el talento viene de su papi y lo han manejado de una manera excelente este Neto que te acuerdas de cuéntame una anécdota con Jano la que más te acuerdes fíjate que hay 1308 anécdotas con Jano éramos tan allegados él y yo aunque éramos tan distantes de edades claro pues éramos éramos los dos hombres entonces cuidábamos a las dos hermanas el más chiquito era celosísimo igual que yo pero una anécdota baseadísima que los cuatro recordamos en este momento había un carrito de pedales que se llamaba el patomóvil ajá no sé si se acuerden en aquellos así mozos ¿no? y en las escaleras de ahí de la casa de todos ustedes gracias de segundo primer piso pues está la escalera en herradura en herradura y el pobre Jano lo subíamos en el patomóvil le amarrábamos sus piecitos para que no se fuera a lastimar y lo aventábamos por la escalera y ahí bajamos así todo feliz manejando su patomóvil por toda la escalera hasta el primer piso el pobre así todo todo peludo toda la cosa y nosotros a caso de la risa del pobre enano que iba en su carrito ahí brincando en las escaleras ¿no? pero se divertía todos nos divertíamos él era feliz esa es una anécdota muy no no y te la creo te la creo porque bueno conociendo a Jano así así era así le encantaban las emociones de ese tipo Lulú ¿tú qué me puedes contar? pues mira no tan chiquita pero te puedo decir que a fiesta que ya lo llevábamos que puso M los parejas los cuatro era para bailar para cantar para lo que quieras y aparte de eso era el número uno para contar chistes para hacer el centro de atracción de la fiesta que fuera fiesta de pati fiesta de neto compañeros muy de trabajo pues siempre nos acompañábamos en todos lados y él terminaba siendo el anfitrión de la fiesta que lo conocieran o no pero él terminaba recibiendo a la gente tentando poniéndonos a bailar poniéndonos a cantar a todos conociera o no conociera a nadie siempre era la atracción de la fiesta siempre sí sí eso es cierto eso es cierto y yo lo vi muchas veces no 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 tomaba poses no tomaba poses no toma poses directamente llega y a lo que va y esa forma de ser es la que yo creo que conquista y que impacta cuando conoces una persona una persona así este muchachos déjeme déjeme checar aquí porque no quiero que se me vayan los mensajes creo que tenemos algunos mensajes por aquí claro que sí se los voy a leer porque no quiero que se nos quede nadie fuera dice claudia ovín saludos familia gracias claudia muchas gracias mar preza los quiero a todos muchas gracias muchas gracias mar preza javier moreno león excelente mi hermanito un abrazo fuerte javier moreno león de aquí de chicago también este compañero de nosotros claudia chiquis muchos saludos y corazones gracias claudia mar preza otra vez dice los mejores definitivamente estoy de acuerdo contigo yvonne sánchez dice saludos a toda la hermosa familia fuentes muchas gracias muchas gracias claudia chiquis muchos saludos yvonne sánchez dice verlos así juntos veo a mi hermosote jano fuentes sí claro que sí sí norma granados dice hola familia fuentes los quiero gracias gracias norma no pues sí definitivamente que sí pati que más que más nos quedamos entonces y entonces jano con su tambor y su batería y nos despierta a todo mundo y ya desde entonces hiperactivo el niño inquieto verdad no lo podías poner en su así que te cito en su silla porque empezaba a ser de las suyas verdad eso lo enseñó desde pequeño entonces totalmente la iniciativa de irse por esa vocación ya era en la sangre la traía en las venas entonces pues ponerse a cantar o bailar como bien lo dijo Lulú era el alma de la fiesta porque aparte de hacernos reír nosotros éramos su coro porque siempre ponía una canción de Laura León a imitarla ¿no? y nosotros éramos su coro entonces ya nada más nos dirigía a la orquesta tal canción tal música y todo y bueno déjame decirte que yo me honro de haber sido su pareja de baile porque ya sabes con sus ocho mil piruetas que no me dejará mentir Chicago en una fiesta siempre eran sus piruetas y sus vueltas ¿no? entonces la pareja la hacía lucir como no tienes una idea entonces yo siempre me lo llevaba ¿no? y todo el mundo quería bailar con él y yo lo siento en mi pareja gracias y entonces ya después lo repartía con todas porque ya no bailaba muy bien en salones de baile lo que era cumbia rock and roll y bueno te dejaba sin respirar ¿no? porque no tenía este llenadera sí no tenía llenadera él quería la otra y la otra y la otra y la otra y la otra una pila que tenía impresionante y viene esa pila con todo lo que es la fiesta y con cantar y componer y por eso empieza a componer desde entonces con ese sentimiento a flor de piel que se ha entretenido y entonces se le da el componer con esa inspiración y empieza a hacer creaciones propias y a producir y empezar con esa te digo con esa vocación a crear cosas para estudiar para instruirse porque bien lo dijo él es estudiar la vocación al 100% entonces empieza a buscar de dónde transformar esa inspiración en algo más creativo para escribir para producir para pues llenarse de ese talento de manera profesional y me honro también al ser culpable por eso fui su cómplice su colega su todo porque yo en la universidad montamos José el Soñador ya lo escucharán algunas versiones de los buenos amigos que se conservan desde entonces con él porque lo invité a participar en el montaje que hubo de José el Soñador en el reparto en general aunque fuera uno de los de las personas de la compañía Jano llegó a ser protagónico por su voz y resaltarse lo mismo lo dirá Héctor Mujica en el entonces que fue José el Soñador gran amigo gran artista también y productor de comedia musical y todo lo que es las artes escénicas en Acapulco él vive allá y este y apoyado siempre a Jano y bueno desde ahí empieza el verlo que dije esto esto es de él porque yo lo veía bailar y yo lo veía cantar y entonces ahí mismo vieron pues como como Jano se fue desarrollando y ese fue el inicio de Jano y te voy a decir que tenía 18 años pero desde entonces ya había empezado a estudiar bailes a estudiar canto a estudiar ballet este jazz y en Acapulido y bueno todos los maestros en su haber andesoler y todo esto también para pues desarrollarse en este escenario No, está más que visto que todo ese talento bueno una cosa es que tengas el talento nato pero otra cosa es que lo que lo vayas moldeando que lo vayas afinando que lo vayas puliendo y yo creo que esa es la combinación con 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 profesor Jano él lo traía en su corazón pero igual puedes tener mucho talento pero si no lo afinas si no lo pules pues se queda se queda ahí en bruto por decirlo así y yo creo que profesor Jano tenía esa esa habilidad exacta y precisa de que todo lo que dice yo también lo vi maquillar dirigir bailar todo aquí en Chicago te soy francón lo bautizamos su giro como la Jano vuelta era la era la Jano vuelta porque además aquí llegó a revolucionar porque eso jamás se había visto por estas tierras por estas alturas del hemisferio aquí nunca se había visto algo así y cuando vemos a Jano dando esas piruetas como así spin entre 160 como cuando es un bailarín sobre hielo y empiezan así nos quedábamos y no se mareaba y parejito entonces lo utilizamos como la Jano vuelta entonces cuando estábamos a ir a alguna fiesta decía profesor profesor la Jano vuelta la Jano vuelta y se lamentaba increíble lo que lo que lo que lo que Jano lo que Jano este ha aportado yo creo que no solamente a Chicago ¿no? yo creo que a todo el mundo a todo el mundo porque cuando tienes ese arte y ese corazón lo lo no tiene límites no tiene límites te 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 podrás este quedar en un solo lugar pero tu talento trasciende fronteras ¿no? y eso yo creo que es lo que ha pasado con Jano tu talento ha cruzado fronteras culturas lenguajes edades porque pues yo lo veía yo lo veía y yo creo que que esos son casos únicos que se dan una vez cada 100 años tal vez no sé y hemos tenido la oportunidad de dar testimonio de que de que la gente buena existe de que la gente buena todavía está en la faz de la tierra y sobre todo que que profesor Jano siempre se ha quitado la luz él para ponérsela a los que están a su alrededor a los que vienen detrás de él a los que están enseñando soy testigo de eso pero bueno de eso te cuento en un ratito exactamente y ya lo dijiste ya lo dijiste con esa sensibilidad que supo combinar porque en el momento de transmitir ese sentimiento que lo hacía cantando o actuando o bailando o proyectar el personaje en sí y hacer vibrar a las personas como que estaba sintiendo es un don que pocos lo tienen y Jano se enorgullecía mucho que eso lo pudiera transmitir a sus amigos para poder manifestarlo estar en un escenario es sentir y vibrar y que lo hagas al mismo tiempo con el público para que sepas lo que es sentir un aplauso entonces el instruir a sus alumnos pues tiene una razón de ser con su eslogan claro para ser mejor actor primero hay que ser mejor persona exactamente exactamente sin duda el mejor ejemplo es desde adentro para afuera y esa fue la sensibilidad la que hizo de su trayectoria pues un eslogan muy importante y que la gente lo ha conservado a pesar de todas las circunstancias es algo que se le quedó muy grabado porque han sido mejores personas y eso lo pueden transmitir en cualquiera de las artes que han estado pues canalizándose los pequeños artistas que fueron parte de For Art Inn y de parte de Jano pues han canalizado esa forma de enseñanza pero desde una sensibilidad inmensa que va desde lo profundo de los sentimientos de vibrar y de sentir lo que están haciendo al 100% definitivamente sabes que para ti yo diría que bueno si tal vez puede sonar como un eslogan pero al final es una doctrina de vida que nos enseñó es más yo creo que el que realmente entendió esas palabras ese mensaje lo diluyó lo digirió se lo bebió se lo comió y se lo hizo parte de su ADN hoy por hoy es una mejor persona no importa lo que sea el que nomás lo tomó así como ay que bonito se oye que bonito lo habla pues igual está en la en la oscuridad pero pero el que sí le pegó pues sí y doy fe y testimonio porque yo me considero una persona de esas ahora para las personas que nos están viendo que están conectando y que conocen a la familia Fuentes y que no y que dicen bueno y ese y ese muchacho que onda que por qué habla de Jano bueno yo tengo la bendición la fortuna de trabajar con el profesor Jano por por mucho tiempo estuvo aquí en Chicago muy de cerca mis hijos fueron parte de su escuela este amigo en lo personal fui su presentador de sus obras que presentó aquí de las de las puedo decir las más importantes y de todos los proyectos y también tuve a bien poderlo invitar a muchos proyectos que yo presentaba y trabajamos en un momento dado trabajamos muy pegados muy juntos y y por eso puedo hablar con esa autoridad moral de haberlo conocido así brazo a brazo mano a mano haber quedado unos horas horas eternas hablando con él ustedes lo saben hablar con Jano era infinita la plática no había final con él de la plática y salíamos de los programas de radio a las 10 de la noche y nos estábamos en la banqueta hablando hasta las 2, 3 de la mañana y no sentíamos el tiempo porque él tenía esa otra virtud una narrativa una descriptiva y unas anécdotas súper increíbles entonces eso era una belleza platicar con el profesor Jano entonces con esa autoridad moral yo puedo decirles que lo que platicamos aquí pues los 3 hermanos y su servidor Miguel Ángel Sánchez estamos hablando con conocimiento de causa no es para caerle bien a nadie porque como quiera ya somos hermanos en Jano ¿verdad? exactamente muchachos dice Victoria Antonino Jano siempre tan maravilloso y mis hermanos los amo gracias Victoria Antonino Francisco Escudero dice mi familia hermosa que Dios los bendiga gracias Francisco Escudero amén Norma Granados dice Jano y sus piruetas maravillosas Jano siempre genial gracias Norma Granados no tremendo la Jano vuelta Verónica Rosas dice los amamos familia Fuentes Jano siempre estará con nosotros a través de tantos recuerdos hermosos y geniales de él dice también Verónica Buffon de sus primeras actuaciones lo máximo exactamente Buffon vino a revolucionar el teatro aquí en Chicago yo soy testigo de eso Irene González también nos está viendo hola Irene Elek Ponce dice es alguien grandioso simplemente así es Elek muchas gracias Mayrin Tutu Sánchez dice un profesor un profesor que extraño mucho uno de sus alumnos un profesor que extraño mucho Michael Yair Sánchez dice hablar de Jano me hace feliz pero me duele saber que no hay nadie como él a mí me tenía paciencia y siempre aunque nosotros no éramos estrellas nos daba un lugar como si fuéramos estrellas un profesor muy sencillo que nunca quiso sobresalir solo éramos su familia Michael Sánchez tiene 15 años cuando era alumno de Jano pues tenía 11, 12 Mayrin Mayrin Tutu Sánchez que dice que es un profesor extraño mucho tiene ahorita tiene ahorita 13 años tenía 9 cuando estaba bajo la tutela de Jano y pues bueno que te puedo decir dicen ahí que los niños nunca mienten y ahí está ese sentimiento tan bonito que puedes dejar en un niño este no se paga con nada déjame decirte que ese fue el motivo principal por el cual decidió su primera obra musical ser escrita producida coreografiada y dirigida por él porque Buffon significa su primera obra en la que se consolidó definitivamente como algo integral como artista porque él escribió esa obra desarrolló cada personaje con un mensaje especial porque cada personaje tenía un valor humano y cada canción que escribió y musicalizó tenía un mensaje que transmitir ya sea la lealtad la amistad el perdón o el amor y siempre lo supo manifestar pero fue su principal motivo para salir adelante los niños los niños tenían que transmitir porque son etapas que van creciendo y que los valores humanos y su sensibilidad no debe de cambiar la esencia debe ser por sí misma siempre entonces para él los niños eran su motivo principal y su inspiración y de ahí viene Buffon una creación que quiso llevar incluso desde el primer momento en que se fue a Chicago me dice mi primera obra va a ser Buffon Buffon tengo que poner allá porque acá fue un éxito que debo de reconocer y que verás y que verán todos el 6 de junio porque Alejandro de la Madrid lo conocerán artista actualmente fue uno de sus pioneros como actores y él mismo dice cómo fue su experiencia al ir creciendo y al entrar en este mundo y en este escenario musical y de actuación entonces es una experiencia en vida que deja como testimonio la enseñanza de Jano en esas artes entonces es una cosa hermosa ver cómo pudo llevar a Chicago esta creación con el apoyo de Laura Baquet de Sandra Lago de todos los que intervinieron con obviamente sin duda Memo Méndez y Marina del Campo el apoyo que tuvo para poder llevar esa producción allá los vestuarios y todo ese escenario cuando yo fui dije no es cierto te logra lo que se proponga en el menor tiempo posible claro ahorita te voy a contar el reconocimiento el reconocimiento cuando me dice a ti haber recibido el reconocimiento del consulado por impulsar el talento juvenil es algo que me llena de orgullo por ver las caras de todos de saber que son parte de Aguernos así es entonces eso impulsar el talento juvenil en todas las artes para él era su misión así es así es así es Pati la verdad que todo eso fue un un bagaje que trajo que llegó aquí y no se lo guardó lo repartió y al repartirlo eso se multiplicó exponencialmente y eso creció y dio frutos ese árbol y fue un árbol muy frondoso lleno de éxitos lleno de proyectos yo les cuento estuve también con con Jano cuando se presentó la obra de teatro barbaria 30 actores en escena 15 de ellos yo creo que eran niños dentro de ellos mis hijos entonces lo traté como papá de los niños verdad como papá que lleva a los niños al teatro a la escuela de teatro lo traté como como jefe como presentador de su obra como amigo como compañero como o sea y ver a ese gigante del canto de la música del baile de todo verlo hincado así a la altura de los niños de los chaparritos surciéndoles la falda surciéndoles la manguita del saco verlo con sus lentes maquillando a los artistas a los niños a todo cómo te puedo explicar su detallista y profesional al máximo si la rayita del ojo no estaba la borraba y la volvía a hacer con toda la paciencia del mundo y yo lo veía en aquella ocasión él estaba checando el audio en el teatro donde se hizo el homenaje y él corría del stage del escenario hasta la cabina de audio que es la entrada pero literal corriendo hasta que lo paré a medio camino le dije no, no, no profesor así no podemos hagamos una cosa usted quede allá y yo me quedo acá y yo le ayudo pero así no la vamos a hacer porque pues imagínese hermoso claro que sí muy hermoso la verdad que sí mira más mensajes porque no quiero que se me queden este Loli K dice os amo desde Barcelona España muchas gracias Loli por estarte desvelando ahorita vamos a hablar de esto de España también muy importante que me comenten muchachos Ana Cecilia Fuentes saludos de Ceci y Adri Fuentes gracias Ana Cecilia Eleg Ponce una vez más dice no tengo palabras para expresar el amor tan grande para la familia Fuentes gracias Eleg y felicidades y felicidades por la transmisión Pepín gracias José muchas gracias Loli K dice una vez más mi eterno ángel de amor los amo familia España aún le llora claro que sí de amor también se llora Esperanza Rosas mi hermoso ahijado grande él claro que sí Esperanza gracias por acompañarnos y por compartir estos bonitos momentos Lulú ¿qué te viene a la mente en todo esto Lulú? veo veo que estás recordando pensando ¿qué te viene a la mente? platícanos pues precisamente eso mis hijos también participaron con él en una de las obras en el Mago de Oz precisamente y bueno o sea así como te divertías también este pues desde el lado de de mamá del lado de cooperar con él porque tenías que participar con él bueno es que siempre participamos con él en todo ¿no? desde el boletaje desde la gente con los hijos este en el escenario y sí lo veías haciendo todo desde el audífono que estuviera bien puesto que el maquillaje porque él maquilló a niños en ese entonces y también a las mamás así nos decía se me ponen bonitas ¿por qué no? también nos maquillaron para que este aunque estuviéramos sentadas ¿por qué no? ¿verdad? pero teníamos que estar bonitas también para él para que este cuando saliéramos a recogerlos a los niños pues eran muy bonitas para él ¿no? pero sí sí fue maravilloso recordar sí sigue siendo maravilloso recordar cuando ensayaba aún en las obras que no gustaban mis hijos pero siempre estuvimos con él ayudándolo ¿no? en ensayando en la academia viendo a todos los muchachos conociendo a tanta gente que pasó por su academia y te quedas con ese grato recuerda ese buen sabor de boca de los ensayos de todo prácticamente ¿no? sí sí la verdad que sí sí estar en un ensayo de Cano era desborde de energía de principio a fino él no era de los que decían a ver hágalo y los miro no él se metía y bailaba y hacía la coreografía si se tenía que hacer 20 veces 20 veces hacía la coreografía con los con los actores con los bailarines con los muchachos entonces eso yo creo que es lo que ha llevado a la excelencia Pati platícame de España que no tenemos gente conectada de España fíjate que Loli es este pues un testimonio vivo que siempre ha estado presente como muchos otros en España porque Cano al presentar allá Rent este obtuvo el premio al mejor actor de Ángel al ser protagónico allá en Rent entonces fue una cosa tan especial que incluso me mandaron precisamente ella y otras personas que participaron en hoy en la de Rent un homenaje que le hicieron en España cuando 20 años después volvieron a juntarse para cantar las canciones allá en esta producción y transmitieron un video especial agradeciéndole a Hanon que estaba presente entonces dijo eso el reconocerlo a él como talento que siempre quiso Hanon siempre dijo yo no quiero ser un artista de 15 minutos de fama yo quiero ser un artista de trayectoria y ver y ver que lo está logrando y que lo va a seguir logrando donde quiera que esté en esa dimensión de que no fue un artista que nada más vislumbró en un que plantón en un Rent en un Jesucristo superestrella en un Regina sino que todo lo que hizo tuvo una razón de ser para que con el más mínimo recuerdo como amigo como persona como profesor como actor como cantante la gente lo tiene presente como productor director musical o sea las diferentes facetas que él tuvo en donde tuvo colaboraciones como dirección vocal como y dónde están los monstruos inclusive actuando y todo pero colaborando con lo que él se instruyó era algo importante para todos los alumnos el instruirlos como tú bien lo dijiste ¿no? porque si tenía alguien que llegara una nota lo más grandioso de él era tenerle fe a todos porque llegaban obviamente haciendo visiones es que yo no sé cantar yo no sé si sabes y es cuestión nada más de que te atrevas a hacerlo y no me voy a dejar mentir nadie de lo que lo están viendo que él les enseñó a cantar les enseñó a bailar pero nada más a poderlo transmitir porque el talento ya lo siente entonces dice no hay persona que no sepa cantar ni bailar así es tenemos diferentes niveles tenemos diferentes tesituras pero si tú lo sientes lo puedes hacer así es y entonces era sacarle la nota un ejemplo de ellos es Norma Granados Norma Granados quien fue asistente técnica y Vicky y bueno verlas después desarrollarse en sus obras dije Dios mío ¿de dónde le sacó la voz a esta mujer? ¡qué belleza! ¿no? a Vicky con sus notas altas a Norma a Emilio a tanta gente que ya de por sí cantaba pero verlos desarrollarse con esa sensibilidad en la que Jano pudo transmitir era una cosa hermosa y curiosamente en Chicago debo reconocerlo también que lo hizo en España y lo hizo en Chicago se encontró sus dobles de México en Red y en Chicago y en Chicago se encontró a Montse y a Norma a Covarrubias y a Santiago y entonces iba encontrando los mismos personajes de México me decía ahí encontré a mi Vicky es Montse ya encontré a mi Norma es Norma y ya encontré a Santiago y entonces era curioso ver cómo encontraba diferentes personalidades de México en Chicago pero era con las personas que hacía fines para su staff de producción y su equipo musical porque sus músicos toda la gente con la que me ha de estar escuchando tanto en México como en España como en Chicago Jano no sería lo que fue sin duda por los maestros por los músicos por los mismos actores por los mismos alumnos por ustedes como productores que tienen dejaron en Jano una gran enseñanza de lo que significó su propia vocación porque ustedes lo formaron ustedes lo crearon y Jano no hubiera sido lo que hizo y lo que fue gracias a lo que ustedes pudieron transmitirle al estar cerca de él compartiendo en el escenario tantas creaciones definitivamente que sí es algo que también había congrabado que no sé y el cuñado quiere participar a ver Neto aquí estoy a ver si me escuchas a ver sí aquí estoy aquí estoy perfecto pensé que te había perdido este Neto tú 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 ¿cuáles son las tres las tres cualidades más sobresalientes de tu hermano? de Jano fuentes tiene muchas pero que tú digas mira estas son las tres a ver hijo me la pones súper difícil a ver ahí te va hermandad lealtad que hicimos de la caja ¿cuál otra sería? hay tantas entrega entrega desde carrera a sí mismo hasta la gente que lo seguía ¿no? yo creo que es la más importante la entrega ¿no? así como las tres más importantes que me salen ahorita porque te puedo decir 44 me puedes decir nomás un favorcito Neto por ahí tenemos algunas voces en el fondo de ustedes se nos están mezclando con el fondo tuyo a ver este que nos hacen favorcito ahí yo creo si es con Neto tenemos unas voces en el fondo tuyo ahí nada más que nos hagan favorcito de de ahí esperar tantito porque se nos esa mira estamos en eso ahorita ahí vamos trabajando en ese detalle o si o si es radio o televisión ahí te cargo que le apagues para que no se vise la señal y no nos confunda bueno mientras tanto vamos mira dice Jack Wolf dice siempre mi corazón en mi mente lo amo y los amo familia Fuentes siempre Jano gracias Jack Wolf Claudia de la Barrera dice el primo que tendrá siempre el primo que tendrá siempre ilumina un lugar super especial en mi corazón muchas gracias Héctor Mujica saludos Pati gran legado del querido Jano gracias Norma Granado dice Jano te enseñaba a amar el teatro te compartía su pasión por el teatro de una forma tan especial que es imposible alejarse del teatro una vez que ha sido alumna de Jano exactamente si si yo estoy de acuerdo contigo Lice Fernández dice siempre recuerdo como se me chinaba la piel cuando lo escuchaba cantar increíble siempre gracias dice Loli K dice se merecía todos los homenajes del mundo era un era un ser excepcional en España dejó amor enseñanza y a mi me regaló una gran familia les amo gracias Loli hasta España Héctor Rico lo está viendo saludos don Héctor que gusto saludarlo de aquí de Chicago muchas gracias don Héctor Ivón Sánchez dice Ernesto de verdad que lo veo y veo a Jano Fuentes si viera una película de su vida usted fuera su doble con todo respeto pues luego luego vamos armándola Pati luego luego la armamos claro que sí igual para que le den vida a Luis Miguel y quede por allá tirado sí claro que sí no pues la verdad que sí este Pati llegamos al punto donde la voz la voz otro otra otro no quiero decir trampolín porque porque personas como Jano no necesitan trampolines vamos a decir otra otro escaparate otra ventana donde Jano se presenta y también ahí llega y revoluciona impacta impresiona platícame así a grandes rasgos pues sin duda sin duda la voz fue este un escenario muy muy importante para Jano pero inició siéndolo en valores juveniles porque fue a la par un concurso en donde la voz significó mucho sin duda pero el primer concurso que marcó yo creo su principal victoria como primer lugar fue valores juveniles valores juveniles ganando consolidó que esa era su vocación de cantante en el momento que lo oyes cantar dame alguna pista esa era de él la canción el vestuario el escenario la gente Jano estaba en su momento en sus 15 minutos de felicidad cantando y disfrutando lo que estaba haciendo yo creo que a él se le olvidó que estaba concursando y yo creo que cada vez que lo hizo en un escenario se le olvidaba lo que estaba haciendo porque lo que estaba haciendo era disfrutar no importaba donde llegaba y si lo estaban calificando porque él transmitió esa forma de disfrutar esa vocación después fue precisamente otros escenarios pero lo que es valores juveniles y la voz en donde ya entra una cuestión profesional con jurado muy interesante y de que siempre fue la disputa de que si lo metió Lucero que si no lo metió Lucero con él tuvo la oportunidad de participar en lo que fue Regina se conocieron como actores y cantantes ya se conocían obviamente y coincidir en este escenario musical pues obviamente te encuentras con esta con esta profesión o muchos artistas pero Jano entró por su propia vocación y tan es así que no tuvo un buen lugar porque pensaron que si ganaba Jano era por haber sido por Lucero entonces pues aquí obviamente no participó más por este obviamente tener esa relación con Lucero se lo dijeron a él que desgraciadamente no podía ganar claro porque se malinterpretaría de alguna forma ¿no? entonces a Jano no le importó a Jano lo que le interesaba era participar ¿no? y en el momento y lo ves votando tanto lo que fue Lucero y este Alexintec y Alejandro Sanz fue una cosa maravillosa la sensación porque te lo digo te lo digo de viva voz porque ahí estuve y ahí se ve la más emocionada que soy yo la fan number one porque la emoción que me da el verlo disfrutar y a él se le estaba olvidando que estaba concursando también ¿no? entonces cada momento cada escenario significó ese granito de arena para su carrera artística ya logré esto ya logré esto y ya logré esto ¿no? entonces así como el teatro musical porque él fue más en el escenario de comedia musical porque podía cantar bailar y actuar y para él las tres cosas eran de forma integral su transformación como artista entonces él donde pudiera crear estas tres cosas pues lo enorgueyecía ¿no? entonces no nada más era cantar tenía que actuar interpretarlo y aparte bailar entonces se convirtió su especialidad de Marc Anthony con Ricardo Montaner y su personalidad propia entonces hizo una combinación muy especial ¿no? y ahí el origen de Vete su canción que iba a estar en su disco el cual estamos ya trabajando en eso para poderlo presentar en diciembre el cual es Doy la Primicia porque estamos concentrando todas sus canciones porque estaba a punto de sacar su disco ya grabando con mucha mucha gente especial allá en Chicago y su primer canción feliz me dice mi primer canción ya la tengo y es Vete ¿no? claro aparte de 400 que tiene ya con su composición de artistas digo de canciones porque siempre estuvo con su concierto de Caprichos Caprichos le llamaba su concierto de cada año en el cual pues tenía la oportunidad y el escaparate de poder cantar sus propias creaciones ¿no? que colaboraran sus músicos sus propios alumnos como coristas y otros y otros artistas entonces era un escaparate de talentos impresionante definitivamente que sí como lo hablábamos al principio de la de esta entrevista ¿no? de este homenaje el profesor Jano no se quedaba con la luz de los reflectores para él la compartía a todos a su alrededor afortunadamente muchos lo lo valoraron desafortunadamente pues otros no tanto pero los que no lo supieron aprovechar pues perdieron esa gran oportunidad única en la vida que se les dio y los que lo han aprovechado bueno pues ahí están los resultados Jano Fuentes fue una generación después es otra cosa para mí que lo viví de cerca Jano Fuentes marca pauta Jano Fuentes abre brecha Jano Fuentes abre puertas Jano Fuentes arma y desarma a su gusto nadie le pone barreras porque lo que él hace solamente él lo sabe cómo lo hace y por qué lo hace y viene a revolucionar el teatro en español aquí en Chicago que hasta hace momento estaba dormido y no como improvisado muchos te estoy sincero muchos no lo conocíamos creo que ya les he contado esta anécdota y si no se las cuento ahora yo conozco a Jano Fuentes tenía él meses de haber llegado a Chicago y yo presentaba un festival qué vergüenza y yo presentaba un festival el festival latino de libro y la familia organizado organizado nada más y nada menos que por el primer actor de Hollywood Edward James Olmos hay nomás en Cheteza o sea a ese nivel entonces me toca presentar en el escenario y estamos presentando y presentando y yo como MC presentador y doy el nombre y todo y de repente vienen y me dan así un papelito una hojita así y me dice Miguel Ángel esté presente por favor a nuestro siguiente talento dije así como no yo volteo y lo miro Jano rasurado completamente no barba no bigote no nada cabello cortito un pantalón pegadito una camisa suelta y le digo cómo cómo te llamas y me dice no le perdón dije cómo te presento y me dice Jano Fuentes ah perfecto y lo anoto ¿verdad Jano Fuentes? bueno vamos a disfrutar y qué vas a hacer voy a cantar ok perfecto ¿cuántas canciones? no pues usted dígame y yo pregunto en producción me dice no ¿qué dos canciones? está bien me dice sí va entonces ya lo presento Jano Fuentes el aplauso y entra Jano y se pone a cantar yo me quedé a un lado en el backstage viéndolo yo cuando lo vi dije ¿de dónde sacaron a este niño? ¿de dónde sacaron a este muchacho? por Dios tiene todo el talento del mundo o sea ¿de dónde salió? y yo te hablo pues yo ya traía 20 años de experiencia de presentar cantantes entonces me sorprendí cuando termina de cantar la Jano Vuelta y todo el rollo ¿no? entonces cuando se baja yo fíjate yo vengo y le digo ¿sabes qué mijo? así ¿sabes qué mijo? te felicito ¿eh? tienes mucho talento si tú le sigues así vas a llegar bien alto felicidades y le doy la mano y le doy la mano y ¿sabes qué me dijo? muchas gracias muchas gracias y se va dije bueno se fue ya seguimos presentando al poco rato ya me traen el el line up ya con biografías y todo y me lo pongo a ojear y de repente veo la foto Jano Fuentes dije es el niño que acabo de presentar cuando lo empiezo a leer Lulú Neto Patti y cuando empiezo a ver su trayectoria y cuando veo que España y que México y que La Voz y que papapá y papapá y que Plantón y que todo dije trágame tierra trágame he cometido errores lo reconozco como todo mundo pero este ha sido uno de los errores profesionales más grandes de toda mi vida no lo puedo perdonar trágame tierra qué vergüenza y todavía le dije mi hijo y todavía le dije que vas a ser grande si sigues así de repente como a la media hora lo veo que va cruzando atrás del pasillo del escenario y voy y lo alcanzo y le digo maestro profesor mire perdóneme yo pensé que eras un niño y se empieza a reír no hay ningún problema le dije perdóneme por favor mire me acaban de dar su biografía yo no estoy conectado con México tengo tantos años acá yo no sabía de usted perdóneme por favor no 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 se preocupe jovenazo no se preocupe jovenazo muchas gracias por la presentación muchas gracias profesor mira yo no el Jano se divertía que nunca le podían adivinar la edad no era como años entonces se divirtía y cuantos de Jano y cuantos de Jano y entonces era ya reírse por anticipado porque sabía que no le iban a atinar no porque pues ya casi cuarentón y treintón y no le atinaban no yo lo vi como de diecisiete años para ti él gozaba él gozaba gozaba que le dijeran que era mucho mayor que él entonces yo tranquilo que son tres años no pasa nada pero él lo gozaba fíjense que de ahí nos toca que lo invitan a un programa donde mi esposa hacía su programa hablando de ángeles pero yo no sabía que él iba de invitado solamente llevo a mi esposa y cuando estamos ahí en la radio va llegando va llegando Jano y le pregunto ahí al dueño de la radio ¿qué hace aquí? Jano yo lo conozco y me dice ah él es el invitado de tu esposa de hoy pues ya hizo el programa con mi esposa donde hicieron muy buena relación también y ya terminando voy y lo saludo y le digo ¿se acuerdan de mi profesor? el que se equivocó y mira de ahí en ese momento nuestras líneas de vida se cruzaron sin saber que ese hombre que ese joven que ese ser de luz nos iba a tocar nuestra alma nuestro corazón a mí a mi esposa y como lo acaban de ver a mis hijos entonces y como tú lo dices y hay algo que deben de saber todos los que nos están escuchando que así como hermanos que somos decimos la verdad también ¿no? Jano es un ser humano sin duda Jano es una persona común y corriente como cualquier otro con sus defectos también yo no voy a hablar mal de mi hermano porque obviamente no me interesa lo más mínimo sacar las cosas que hacía mal pero sí debo reconocer que tenía su carácter ah no claro tenía su carácter tenía pues sus defectos sin duda ¿no? caprichoso y todo lo que te puedas imaginar porque a bien se ganó sus buenos amigos y la gente que no lo quieren también de Chicago ¿no? que también le agradezco que lo hayan odiado como lo odiaron aquí en México como en Chicago porque de eso también se formó para saber diferenciar los que sí están los que no están y a Dios gracias también los muchos que no están en Chicago lo hicieron lo hicieron y lo formaron entonces a esas personas también les agradezco haber existido en Chicago porque él supo valorar él supo diferenciar supo apreciar y supo aflorar todos esos defectos que le salieron gracias a que tenía un carácter a que supo no ser amigo supo separar supo decir no y también se vale ¿no? porque no es perfecto nadie es perfecto y lo más hermoso de todo esto es que lo que se conserva hoy por hoy y que he podido disfrutar haciendo el homenaje y que sin duda tú no me vas a dejar mentir es lo que se queda en el corazón de los demás a los demás se les olvida pero los que se quedan y los que se quedan para siempre esos son los que siguen viviendo y me da mucho orgullo saber que hay personas tan valiosas en Chicago que las recuerdo con todo mi corazón porque tuve el honor de conocerlas incluyendo ustedes dos gracias incluyendo a Norma o a Rubias incluyendo a Monce a Santiago y a todos los de producción musical fueron unas personas y siguen siendo hasta la fecha personas que a lo mejor pues Jano ya no está que padre ¿no? pero el saber que a nosotros su familia todavía nos contactan para decirnos que así como nos ven ahorita en video y que me ven a mí y que tenemos ademanes y cosas y caras es que habla así es Jano porque pues los cuatro estamos hechos de lo mismo entonces sin duda Jano hace mucha falta y siempre será una parte en la que dejamos de vivir nosotros creo que Neto tiene su razón de ser y Lulu tú y la mía propia ¿no? cada uno tenemos una parte en que nos identificamos de manera muy especial con él porque Jano se clonaba con cada uno de nosotros ¿no? entonces te puedo decir que el mejor hermano era él sin duda mis hermanos también lo son ¿no? como protectores ahora pero Jano se mimetizaba con cada uno de nosotros para identificarse ¿no? y yo creo que eso es lo que la gente descubrió que Jano podía transmitirlo ¿no? como amigo como cantante como actor y no importaba las edades tampoco entonces es un orgullo ¿qué te puedo decir? la familia se me decía ay todo el mundo decía ay porque esa familia va a hablar bonito no, también hablamos mal de él pero no me interesa recordar eso simplemente lo que me dejó en el alma ¿no? y que también me hizo enojar y que hizo hice berrinchas en sus producciones y yo no Jano por favor no sí y así se hace y muchos estarán de acuerdo conmigo pero sin duda gracias a lo que fue hoy por siempre 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 será lo más especial que nos ha dejado aquí con mi familia claro claro Ernesto Lulú yo creo que si están de acuerdo conmigo Jano tenía el don de la empatía ¿verdad? extremadamente empático ajá sin embargo en cada coro que estuvimos donde yo llegaba a dirigir llegaba Jano bueno hasta envidia le tenía a mi hermano porque llegaba y llegaba todas las chicas y era el enumerado de todas y el artista y bueno el que llamaba la atención el que llegaba con luz a todos lados ahí estaba Jano y yo bueno este ya para la otra no lo traigo ¿verdad? pero era un muy bajado aspecto y bueno siempre siempre estuvimos juntos en el ambiente musical en los foros aunque en el aspecto de que robaba públicas pero siempre estuvimos juntos y Jano y Jano tocando en la batería en la guitarra en el bajo en la batería siempre estuvimos ¿en algún momento hicieron algún grupo musical ustedes Jano este Lulú y Pati ¿en algún momento hicieron un grupo? efectivamente sí pues me imagino que el papá su papá dijo a ver mis hijos vamos a hacer un grupo ¿verdad? fíjate que sí eso fue yo creo que teníamos como 18 19 una cosa así en esas ciudades andábamos y ¿por qué no? pues dijimos vamos a empezar con esto digo tenemos la voz entonada ¿por qué no? vamos a aventarnos ¿no? y sí estuvimos trabajando obviamente cantando canciones comerciales pero también cantando las canciones de Jano y pues gracias a Dios cantábamos en un lugarcito y mucha gente nos fue a ver y ¿por qué no? se aprendían las canciones de Jano ¿no? ¿por qué no? y estaban ahí cantando con nosotros pero ya las canciones de Jano entonces esa era la padre que teníamos el grupo primero nosotros cuatro y luego nos acompañaron otros amigos ya básicamente siendo el grupo más grande tocando guitarra batería otra guitarra nosotros como siempre las voces ¿verdad? ¿por qué no? pero sí nos divertimos bastante yo creo que nos aventamos unos tres años más o menos con eso más o menos ¿no? sí tocando un restaurante primero un día los domingos así en la hora más ilógica que eran como las siete de la noche después nos pasaron a los sábados y posteriormente ya éramos viernes sábado y domingo cantó pues todo el show que era aproximadamente dos horas más o menos durante los tres días de ahí pues ya salieron contatos pero ya sabes Jano oye ese cuate me gusta como canta ¿por qué no viene a mi mesa y me canta? sí claro no pues imagínate fue mucho ¿cómo se llamaba el grupo? pero oye por favor el grupo se llamaba Jeplam manejando las iniciales de cada uno de los integrantes del coro Jeplam así como italiano bien raro ¿no? pero prendía prendía bastante bien y es que aparte también bueno a mí me tocó ver en una ocasión increíble Jano Fuentes sentado al piano componiendo una canción increíble en media hora ya la tenía casi terminada letra y música al tiempo de ir tocando las notas iba escribiendo yo lo vi como dicen por ahí nadie me contó yo lo vi y hacer jingles igual en diez minutos cinco minutos te hacía un jingo para un programa que todavía salen por ahí algunos de esos creaciones de Jano entonces es cuando yo digo un virtuoso un ser de luz y esto va al comentario que decías para ti ese ratito a un ser de luz siempre las personas de oscuridad lo van a querer apagar siempre y también soy testigo y me consta que hubo mucha gente que por envidia porque al final de cuentas la envidia es la incapacidad de hacer lo que hacen las otras personas que a ti te gusta y que quisieras hacerlo tú es la incapacidad ¿verdad? la frustración eso es la envidia y yo creo que que hay muchas personas que lo admiramos y que si queríamos hacerlo y a mi hubiera encantado cantar el punto cero 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 punto uno por ciento de lo que cantaba Jano pero eso eso se convirtió en admiración pero yo sé que también había personas que bueno tenían envidia y si le cerraban muchas puertas y si le cancelaban lugares donde ya tenía abierto para hacer sus presentaciones y si y si lo vi con su carácter también como dices tú Pati terminante educado decente todo un caballero pero tajante para el bien de todos al final de cuentas esa personalidad tan mágica tan increíble de que puede ir de ser un un niño tierno y juguetón y risueño a ser un maestro de lo que él hace en la música a ser un hombre bien aplomado tomando buenas decisiones y sacándole la cara a los problemas y el pecho a lo que venga yo tenía le tenía Jano enfrentar eso y hay un dicho que dice por amor al arte por amor al arte no me van a dejar mentir todos los que nos están viendo y que saben de esta vocación que son seguidores de Jano y que son compañeros en este mismo arte se dan muchísimos sacrificios quien de verdad tiene esta vocación y que tú también estás dentro de este escenario en el audio y en la producción sacrificas eventos especiales familiares así es sacrificas parejas en relaciones personales sacrificas momentos en los que te gustaría estar solo disfrutando de vacaciones quizás ¿no? Jano estando en Chicago fue una parte muy especial para él pero desgraciadamente tenemos que hablar de algo en la que la salud no fue lo mejor tampoco en México Jano Jano traía problemas muy fuertes de salud también ¿no? pero sin embargo lo veía así en el escenario con un aplomo con un aplomo de decir no me duele porque tenía problemas en el hígado y otras miles de cosas que le pasaron pero nadie lo supo ¿no? por eso al ser colega, cómplice y todo inclusive cuando tuvo un accidente muy fuerte en lo que fue Regina por lo que tú dijiste por circunstancias y todo lo que quieras las envidias afloraron y accidentalmente hablando alguien lo supo equilibrar atrás de bambalinas para darle un camarazo en el ojo para que no pudiera actuar y que pudiera estar otra persona ahí ¿no? eso lo sé yo nada más ¿no? no lo publican no lo hacen quien vive atrás de bambalinas u otras cosas puede ver la envidia ¿no? nos enteramos de todo eso sin embargo eso no inmutó a Hano en lo más mínimo porque pudo salir con su parche a cantar ¿no? pero la sensación de me voy a quedar ciego y de corre al hospital porque ahora es esto y corre al hospital porque es el otro el no haber estado en Chicago yo con él allá viviendo fue muy difícil para mí ¿no? porque yo era muy ganó y hasta Hano me dijo hermana cómprate una vida cómprate una vida porque yo sé que has estado conmigo siempre ¿no? pero ahora nos separamos para mí fue muy difícil ¿no? pero el verlo como se consolidó allá fue algo muy importante con todos ustedes y ese ser de luz se lo puso Chicago entonces ese ser de luz se quedó para vivir allá con todo y cada una de las cosas ese musical que hizo se lo debe a Chicago ese musical de Navidad fue su creación de hace muchos años pero lo pudo lo pudo manifestar con tantas voces tan hermosas y con colaboradores y con todo el escenario que tenía de producción y de actores y de actricitas y actricitos y productores y todo que cuando lo vimos bueno más de tres lloramos bueno yo lloro de todo lo que veo con Hano y con todo el mundo porque así soy igual de expresiva que él pero fue maravilloso verlo verlo con ese sueño hecho realidad que es uno de los motivos con los cuales también me enorgullece hablar de Chicago en su homenaje que también tendremos porque fue aparte de Semillero como dices fue un logro un logro más de Hano en su haber y el cual consolidó vaya ese 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 escenario musical que tanto soñaba hacer entonces con enfermedad o sin enfermedad porque allá se fue con muchas que estuvo en hospital y mucho mucho tiempo solo este y que sin duda también muy acompañado y muy feliz este la vivió la vivió porque como dijimos es un ser humano que tuvo que vivir de todo no es perfecto y estamos hablando de él maravillas pero también tuvo sus cosas malas pero salió adelante salió adelante y siempre diciendo hay un mañana y en manos de Dios estoy fíjate fíjate Pati que tocando en el punto ahí por ahí está todavía la entrevista que comentaba cuando mi esposa lo tiene en su programa ella no lo conocía este realmente se conocen ahí por primera vez y esa entrevista está puesto no sé si está en YouTube o por ahí si no luego te la mando y una de las cosas que mi esposa Ivonne le dice a Jano al final de la entrevista es eso le dice profesor usted tiene que cuidarse mucho porque usted tiene situaciones en el estómago que debe de cuidarlas no las descuide usted es muy descuidado en su salud y eso que usted tiene le puede ocasionar problemas más adelante por favor claro como era un programa delante de cámaras pues nada más le dijo eso ya cuando se terminó el programa y todo ya detrás de cámaras pues ya le dijo más exactamente lo que ella veía lo que ella sabía lo que en ese momento le quería decir a Jano y en ese momento Jano se quedó wow y le dijo y después le dijo Ivonne le dijo es imposible que tú sepas y le dijo lo que pasaba le dijo mira hermosota esto 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 y esto y es así y qué bueno que me dice si me voy a cuidar y pla 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 al día eso fue martes para el miércoles la invitó a su escuela para que hablara con todos sus alumnos y este y a partir de ahí te repito si es una amistad muy grande entonces nosotros sabíamos claro jamás lo dijimos a nadie pero sabíamos que Jano tenía dolores y aún así su mejor sonrisa su mejor baile su mejor canción aún sabiendo que su salud no era la más óptima y poniendo su salud por delante de todo para sacar a su escuela a sus proyectos y a sus amigos mira dice Pablo Ramírez Ernesto dice saludos Ernesto Levi Fuentes Patricia Fuentes Miguel Ángel Sánchez Lourdes Fuentes y todos los amigos conectados gracias Pablo Ramírez hermano de aquí de Chicago también también Pablito andaba con nosotros ahí en los festejos con el profesor y también nos desvelábamos hasta las 5 de la mañana dice Loli K dice era el artista perfecto dominaba todas las disciplinas desde la humildad y con todo el amor por ello marcó el corazón de muchos has tocado una palabra importante que yo quería tocar Loli la humildad ahorita vamos a hablar de eso Erick Alavín dice los amo gracias Ericka muchas gracias el Ek Ponce dice su legado quedará en el corazón de quien lo amamos por siempre amén así es el Ek Ponce dice Fernández nos manda sonrisas Manuel Venega lo está viendo qué tal Manuel cómo estás pues mucha gente de allá de España Manuel así es de que gracias por conectarte dice Freddy Espinosa dice nunca tuve el honor de conocer a profesor Jano pero estoy seguro que era una maravillosa persona claro que sí Freddy y nuestro productor y director de Dimensión Latina hemos hablado Freddy y yo le he platicado las historias que yo viví con Jano y sí una excelente excelente persona Erika Lavín dice Pati te quiero Erika Lavín Lulú Neto los quiero Erika Lavín muchísimas gracias Erika ahí te falté yo Erika también María Gómez saludos cariñosos hermosa semblanza muchas gracias María hablar de un amigo es fácil hablar de un ser humano de la calidad de Jano ese es maravilloso Loli K dice aparte del legado artístico nos llegó el amor de su familia me siento una privilegiada por ello así es Loli todos nos sentimos privilegiados de pertenecer a esta hermosa familia Jesús Gut dice besos, corazones abrazos amén gracias Jess no, no es Jesús es Jess gracias Jess muchas gracias Ivón Sánchez dice Pati mi bella te miras hermosa ahí está Ivón Sánchez dice también Ivón Sánchez compuso canciones para programas y para eventos sí, lo que hablábamos hace rato hizo muchos jingles Derek Luquen dice tantas y tantas anécdotas así es Derek si tú quieres compartir una Derek con todo gusto dale aquí no nos vemos hasta mañana Ivón Sánchez dice Mijano como te queremos y mucho así es Erika Lavín dice hermosa familia gracias Loli K dice quedó pendiente su vuelta a España que ya tenemos preparada tras estar en Chicago así es Lourdes Gutiérrez saludos a Pati Lourdes y Ernesto saludo Lourdes Mario Mario Francisco saludos desde Querétaro a mi querida familia Fuentes Querétaro dice presente a través de Mario Francisco dice Jess Good dice saludos desde Tlaxcala amamos a Jano por siempre hasta Tlaxcala un abrazo para ti Lourdes Gutiérrez una excelente persona excelente actor Montse Love dice saludos la verdad el mejor yo seguiré su legado mi Jano de aquí de Chicago Montse Love ahí quedó Jess Good dice excelente ser humano y hermano de mi marido Roberto Carlos bueno pues ahí está Iván Sánchez gracias Miguel Ángel por traer un programa de excelencia Jano Fuentes que te puedo decir la excelencia que nos dejó Jano no se puede quedar callada Pablo Ramírez gracias por permitirnos ser parte de la familia Fuentes claro que sí Montse Love se le extraña a mi flaquitón y dice Jess Good vuelve a decir saludos a Neto Pati Lourdes bendiciones Jano siempre los va a cuidar oye no qué barbaridad los quieren mucho muchachos es lo que te digo mucha gente tan hermosa que además de que Jano está en el corazón para mí el que tantas personas con las que compartió porque ahora están bien ocupados todos y hablo de parándolo y hablo de familiares y hablo de todo pero que le dediquen un tiempo para hablar de él para estar con él yo me siento muy orgullosa de verdad que es un tiempo privilegiado algo que te quería comentar que además de ser humano además de artista además de todo esa luz propia que tenía también debo reconocer también el sentido altruista que tenía hay una organización que para Jano era muy especial Rogadictos Anónimos y lo menciono porque lo invitaban a sus conciertos lo invitaban a participar para dar alegría emoción y sensibilidad a sensibilizar perdóname a todos esos muchachos que pues estaban en ese proceso de seguir siendo ellos mismos de recuperarse como seres humanos que son tan importantes también Jano partidiario con amistad con cariño el cantarles ahora lo verán de verdad que tienen que participar todos en este homenaje también tan bello como este como el que será porque veremos fotos y veremos todo de ese concierto en el que te puedo decir como testimonio que bueno en mi haber hay ocho millones pero uno de los que me marcó y que puedo decir que es un recuerdo tan bello es haberse parado en ese escenario a cantar nervioso porque me dices que estas personas son muy especiales son muy especiales para mí y estoy nervioso me decía tras bambalinas se para a cantar me dice pero yo los quiero divertir y he elegido una canción muy especial la del Buki la que sabes que da sus piruetas janosas sus janobuetas exactamente entonces empieza a cantar y desde ahí lo veo que salió a dar el 400% y hay una foto que me llama mucho la atención de como Jano está viviendo al máximo y se para porque era un teatro como de 300 400 personas lleno de puros jóvenes cantando bailando disfrutando el momento de Jano cantando ¿no? entonces no se me olvide esa imagen no se me olvide esa imagen porque fue tan especial disfrutar Jano eso no por ser el artista sino que ellos estaban divirtiendo con él esa empatía que tú dices además de ser humano como artista también la tenía el poder transmitir esa alegría entonces fue algo tan bonito que te puedo decir esta anécdota hay 8 millones que me sé ¿no? pero es verlo cantar es verlo en cada uno de sus amigos ahora que he estado hablando con todos los chicos for art con Morris Gilbert con Memo Méndez con Rafael Perrin con tanta gente que participó con él este Sandra Lago y todos ellos que han producido a Jano pero for art y todos ellos que participaron sus músicos oírlos hablar es volver a tener a Jano enfrente definitivamente me recuerdan un detalle una inspiración un recuerdo una anécdota y ahí están presentes definitivamente que sí 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 platicanos del homenaje que viene es muy importante para que todos las personas del mundo mundial que nos están mirando y que vayan a ver esta transmisión en tiempo diferido mañana o pasado sepan que este próximo 16 de junio estás preparando una producción especial están preparando algo para recordar homenajear a este ser de luz Jano Fuentes platíquenme muchachos platíquenme invítenme díganme de qué se trata cómo le vamos a hacer a qué horas en dónde por dónde y a qué horas hay que estar listo pues mis hermanos para empezar fue idea de ellos ellos crearon esta idea de poder hacerle un homenaje de 50 años de vida ¿no? porque pues es importante platicarles a todos lo que ha hecho Jano en 50 años que se nos ha complicado un poquito resumir sus 50 años ¿no? porque encuentras material y material y material y dije Dios mío esta es una serie no es un video va a ser una serie de Camilo 25 pero este mis hermanos participan y yo también en cada una de sus facetas porque vamos a ser como que los maestros de ceremonia los tres participando en su etapa de tenores en su etapa de musicales en su etapa de niño en su etapa de amigo en su etapa de persona pero ellos te pueden hablar un poquito más de lo que es este aniversario a ver chicos los escucho pues mira esto se nos ocurrió prácticamente porque pues queremos que Jano esté presente siga vivo y como sigue vivo y presente en los corazones de mucha gente pues dijimos ¿por qué no? son 50 años mucha gente festeja sus 50 años a lo grande dijimos ¿por qué no? ¿verdad? se nos ocurrió pedir una foto a la gente que por decirte Miguel mándanos una foto con Jano que tengas o sea no hemos recibido 5 olvídate la cantidad de fotos que tenemos y pues pues obviamente todo el trabajo se ha complicado un poco porque es juntar y poder compactar en un espacio muy pequeño tanta foto para una de las etapas nada más de la vida artística de Jano ¿no? porque pues también está la etapa de familia y la etapa como él como familia como nosotros nada más puedes imaginar la cantidad de fotos ¿no? hay otra etapa en el video en el que van a aparecer los agradecimientos más bien felicitaciones de la gente artística entonces también es mucha gente que lo conoció y mucha gente que quiere participar pero olvídate tendríamos que pedirle a Netflix que nos haga el favor de también hacer una serie ¿no? definitivamente que sí ¿qué más bien? homenaje si se está haciendo tratando de de abarcar mucho en poquito tiempo ¿no? bien condensado Jano es no cabe en un en un solo programa Jano no cabe en un programa Jano no cabe es más en una serie tampoco Jano necesita porque era tan era tan productivo y era tan tan trabajador que todos los días era algo nuevo todos los días todos los días todos los días todos los días multiplicado por 50 años me imagino ¿no? todo el material que tienen y aparte material de calidad porque todo lo que hacía Jano pues estaba con ese sello de calidad y de garantía Ernesto ¿tú cómo vas con eso del homenaje? a ver platícame fíjate que yo estoy complicado en lo que respecta a sentimientos de repente me regalan mis hermanas bueno ya no sos chillón ¿no? ya dedícate a lo que debes hacer lo que pasa es que tuve una relación muy estrecha con Jano yo como hombre yo hombre o sea estuvimos trabajando con él y por todos lados bueno sin embargo pues es increíble la respuesta que hemos tenido de parte de todos o sea no puedo decir de productores de todos de todo mundo la respuesta que que nos dieron fue impresionante hasta ahorita todavía oye ¿puedo mandar fotos todavía? tú mándalas tú mándalas a ver qué hacemos ahorita ¿no? ahí se lo mandamos a Patty a ver cómo le hace la más loca de todo este relajo es Patty mi hermana Patty si la conocen ¿no? por ahí anda Patty es la que igual que Jano por andar de muégano con él ahorita es la que nos mueve y vamos a hacer todo esto y sin embargo pues pensando en lo que Jano ideaba cada cumpleaños que tiraba la casa por la ventana pues vamos a hacer lo mismo en este momento vamos a tirar la casa por la ventana como Jano lo hace como Jano lo está haciendo como le gusta claro como le gusta y como siempre le ha gustado y como nos enseñó a hacer entonces lo que estamos haciendo dedicados consiguiendo material que ya no saben ni de dónde compactar como dice mi hermana hacerlo más chiquito no se puede no se puede te lo juro que va a durar no sé cuántas horas Patty tú sabes de eso pero yo creo que llevamos como una hora más más todo lo que está cayendo olvídate queremos mandarles la liga precisamente ese mismo día por la mañana va a estar así se va a transmitir en la noche por Zoom o por uno de estos portales donde puede haber más de 100 personas que nos han pedido estar entonces vamos a abrir la puerta a todos los que quieran conectarse para poder estar con Jano porque Jano va a hablar Jano va a expresar él es el que va a idear todo su festejo y este está divertido está pues con todos los sentimientos encontrados pero el protagonista es él nosotros no salimos más que presentar a presentar sus facetas pero Jano es el protagonista de su historia entonces es algo que nos llena de de puro llanto a los tres a la hora de la producción pero lloras con emoción de ay yo recuerdo esta canción y recuerdo como lo hiciste y entonces son muchos sentimientos encontrados pero al final estás por una causa ¿no? y una causa tan bonita que vale la pena hacerlo con todo llanto y alegría y emociones ¿no? y con todos los que no quieran estar que tienen un miedo y todo también participen ¿por qué no? porque fueron parte de todo este relajo ¿no? entonces estaremos el 16 de junio a partir de las 9 de la noche conectados para quien quiera ver este video o resumen lo voy a transmitir a través de de este portal y daremos unos minutitos para que alguien quiera decir lo que quiera decir pero no a nosotros a Jano porque todo esto es para él entonces el que quiera hablar va a poderle decir a Jano lo que quiera decirle como todo lo que está en esa transmisión entonces junio 16 vas a mandar vas a mandar el link lo vas a poner en tu página o como le podemos hacer lo vamos a poner en la página y lo voy a estar etiquetando a personas que tienen a más amigos que tienen a Jano que yo no tengo para que todo el mundo lo pueda ver ¿a dónde tenemos que entrar? yo realmente vamos a mandar a ti este pues obviamente toda la información para que tú también nos ayudes a compartirlo y todo el mundo que sea dedicado nos acompañe también no, claro gracias Duluc no, pero cuenten con ello en mi página personal en la página de Dimensión Latina FM en la página de mi esposa en la página de mis hijos en el bumper del carro también lo pongo no me importe que todo el mundo sepa así es pero bueno las personas digamos así que quieren ser parte de este entren a tu página Patricia Fuentes o entren a qué página entran a través de Facebook para ver el link pero realmente se van a conectar a través de Zoom para poder ver el video porque lo voy a subir a través de ese portal perfecto listo ahí está bueno pues ya lo saben mi familia junio 16 pónganse pendientes porque a través de la página de la hermana del profesor Jano de Patricia y me imagino que también de Ernesto y de Lu y de mi página propia también vamos a estar poniendo ahí y la de Jano también Jano lo estáis listando exacto y también la página del profesor Jano ahí van a poder encontrar el link para que se conecten y vean este video este homenaje este reconocimiento esta oración agradecimiento en vida a alguien que nos tocó el corazón no solamente como artista sino como persona no no como dice como dice Patty y tiene toda la razón no era sentarnos aquí y hablar maravillas de Jano porque no lo necesita sus actos hablaron por él no era sentarnos y hablar lo maravilloso que es Jano porque el que lo conoce no necesita que se lo cuenten dos veces ya lo sabe y lo vivió y no se trataba de engrandecer a Jano Fuentes porque más grande de lo que es no lo podríamos hacer ni buscando las mejores palabras simplemente es para que las personas que tuvimos la oportunidad o tenemos la oportunidad de conocer al profesor Jano al maestro Jano recordemos lo bonito que nos dio lo bonito que dejó al mundo las personas que no tuvieron el gusto sepan que en el mundo como dije hace rato todavía hay gente buena y los que tuvimos la gracia y la dicha de nacer en su mismo en su mismo tiempo de Jano y de haberlo haber cruzado líneas de vida con él descansamos en la esperanza de que algún día de que algún día de esas semillas que plantó podamos ver nuevas generaciones de Jano Fuentes Jano Fuentes no pero de ahí tienen que salir ojalá muchas muchos muchos Jano que cambien y toquen el corazón y la vida de las personas familia Fuentes Pati Ernesto Lulú de mi parte yo les quiero agradecer infinitamente por derme la oportunidad yo sé que ustedes las entrevistas que se refieran a Jano los programas y todo eso lo tienen muy controlado y está bien porque solamente así se ha podido mantener su nombre y su legado en el lugar que le corresponde y yo sé que que lo han hecho para bien y les agradezco la confianza en mi persona y en mi trabajo para poder hablar de de alguien que el día de hoy sigue presente entre nosotros la verdad muchas gracias familia Fuentes gracias Pati gracias Beto gracias Lulú este antes de despedirnos déjame leer los últimos los últimos mensajes dice Jess Wood saludos a Neto Pati Lulú de bendiciones Jano siempre los va a cuidar ok nos quedamos Loli K dice altruista total las clases que impartió en mi escuela jamás quiso cobrar nada solo le pagábamos con amor pero jamás será pago suficiente así es efectivamente así es Loli claro Roberto Negro dice hermanos Pati Neto Lulú los amo Jano de mi vida te amo por siempre gracias Roberto todos amamos a Jano Norma Granados dice Jano dejó una huella tan profunda imborrable en mi corazón que viene a la mente tantas anécdotas Jano por siempre claro que sí muchísimas gracias Norma eh Montse Love dice muy de acuerdo contigo Norma cosas que jamás olvidará momentos bellos que nos regaló y dejó un legado hermoso así es Montse Elena Nena Muñoz muchísimas gracias por conectarte Ivón Sánchez una pregunta Ernesto Levi Fuentes usted ha de ser en casa la sonrisa de Jano que de por sí toda la familia se ríe igual que Jano sí pues sí 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 no igualito sí Montse Love Ernesto es muy parecido a Janito bello los dos sí claro ya hablamos de su parecido gracias Montse sí sí me manquen versión compacta ahí está Montse Love les manda besos Montse Love Jano Fuentes number one forever in my heart ahí está Montse claro que sí sabemos lo que Jano Fuentes significó para Montse y Montse significó para Jano lo sabemos y fuimos testigos y bueno Elec Ponce dice gracias por este momento de recuerdo para el ser de luz que es Jano Fuentes nos encontramos en un próximo puerto te amo y los amo Neto Pati Lulú así es gracias Derek Luquen bendiciones y abrazos Roberto Negro dice él enseñó a que para poder ser mejor en cualquier cosa tenemos que ser primero mejores personas definitivamente que sí por eso digo hablar hablar bien de Jano no es necesario ahí están las personas ahí está la gente ahí está su legado ahí están Victoria Antonino gracias juntos podemos lograrlo sin perder la fe ni la esperanza unidos por el amor será un mundo mejor definitivamente que sí palabras también de profesor Jano mi familia mi familia Fuentes eh con qué cerramos Lulú con qué quieres cerrar cuál es tu pensamiento en este momento qué le dices qué le dices a Jano pues mira yo precisamente estaba pensando en eso agradecerle tanto tiempo tan hermoso que vivimos convivimos desde pequeños eh siempre fuimos muéganos le agradezco tanto le agradezco mucho el cariño que tuvo con mis hijos eh enseñándoles de todo también lo cariñoso que fui con mis papás se lo agradezco siempre los cuidó y pues como siempre mandándole besos de abrazos hasta el cielo y sé que allá estar disfrutando en compañía de mi mamá ¿por qué no? ¿verdad? y de toda la gente que lo recibió allá y pues lo extrañamos lo extrañaremos pero pues esperamos verlo pronto pero en algún momento nos vamos a volver a encontrar con él así es muchas gracias Dulú gracias por todo Ernesto ¿qué le dices a Jano? simplemente gracias por todo lo que viví con él son ya cinco años que vamos a cumplir después de su trascendencia después de su trascendencia extrañándolo día a día le puedo decir a mis hermanas si ellas lo saben que pues quizá todavía no lo acepto fuimos a Chicago todo el esquema estuvimos ahí con ustedes gracias a Dios tuvimos la suerte de conocerlos sin embargo hasta la fecha pues me es muy difícil aceptarlo no sé sin embargo vamos a celebrarlo como él quiere vamos a celebrar estos cincuenta añotes como él quiere como él le gustaría y como él lo está celebrando ya seguramente es de allá arriba definitivamente que sí dice los últimos comentarios dice a Montse Love le dice te amo Vicky gracias a Jano por ponerte en mi vida Loli K dice gracias por esa transmisión que une continentes por el amor de Jano así es Loli K yo lo dije al principio el amor la enseñanza el talento el corazón de Jano cruzó barreras rompió esquemas del lenguaje de cultura de edades de sexo de todo para él no había barreras y hoy en día mucho menos se ha convertido en un ser multidimensional que se encuentra en todos y cada uno de los corazones de las personas que hasta el día de hoy lo llevamos aquí como maestro como amigo como compañero como lo que tú quieras por ahí dicen Jano Jano Forever sí definitivamente que sí dice Victoria Antonino dice te amo me encantaría verte de nuevo bueno a Pablo Ramírez un abrazote Jano Fuentes hasta donde estés ahí está ok creo que son todos los que tenemos ahí tenemos algún otro mensaje pásenlo por ahí ok a Pati qué le dices yo voy a cerrar le pido a mis hermanos que aparezca por ahí en la inspiración de mi hermano Jano mi papá es una persona que anda rondando por ahí atrás de ellos y que quiero que tan solo aparezca por ahí no ha de querer igual y no se asoma ya se ha pasado por ahí no es necesario que hable sino que nada más se asome no ha de querer pero yo le diría Jano que gracias infinitamente gracias porque este señor de 87 años vive por él vive cada vez que se nos cae porque él no existe después de que se fue él con mi mami pero cada vez que le decimos mente puede más que cuerpo que es otro otra de las frases célebres de Jano es es una persona que está de pie que está de pie es que todos los días se levanta diciendo hoy por Jano mañana por mí yo le agradezco a Jano cada batalla cada lucha cada sonrisa cada momento de inspiración y que viva en mi corazón cada minuto que late en mi corazón yo yo creo para ti eh meto y lulu que por dice en la biblia por sus frutos los conocerás no tengo el gusto de conocer a tu papá sin embargo ya lo quiero sin embargo lo conozco porque conozco a sus hijos porque te conocí a ti Pati y a ti Neto en un momento muy vulnerable y muy especial y en ese momento ustedes fueron ustedes porque no venían a posar ni venían para la foto y y traían los sentimientos a flor de piel y y conocí a Janó igual sin poses siendo él y de igual manera con lulu pues yo creo que ustedes son los frutos me indican la clase de de árbol que es que su papá un roble de esos duros que no hay viento que lo tire sé también las situaciones por las que ha pasado la familia Fuentes y no es fácil y se mantienen unidos y se mantienen en amor el amor que Janó les ha dejado el amor que nos une a todos amor en Janó y yo sé que para ese hombre para ese viejo vivir lo que ha vivido no es fácil y mantenerse como se ha mantenido estoico ante la adversidad el dolor no es fácil señor Fuentes a nombre de todos los que queremos a Janó a nombre de todos los que llevamos un pedacito de su corazón de su hijo quiero que sepa que también a nosotros nos hace la misma falta que le hace a usted quiero que sepa que lo aprendimos a querer porque usted en él hizo una obra excelente hizo un excelente ser humano y sientas orgulloso de que ese pequeñito que fue el último en traer este mundo cambió este mundo para bien señor Fuentes y recuerde también que todas las noches hay mucha gente en el mundo en España en Chicago en México que a la hora de rezar ponemos a Janó Fuentes en nuestras oraciones le mandamos todo nuestro cariño todo nuestro amor y toda nuestra admiración es usted ejemplo a seguir y ejemplo de admiración señor Fuentes un abrazo y pues si se pudiera le dábamos un aplauso de pie a usted señor Fuentes muchas gracias muchas gracias por por todo lo que ha hecho por esta gran gran familia no me dejen despedir mira te siguen mandando más mensajes Pablo Ramírez un abrazo a Janó Fuentes donde usted dice Lourdes Gutiérrez Janó Fuentes me dirás en sus corazones Claudia Oguín un abrazo a don Ernesto lo queremos claro que sí jefe de jefe Alex Ponce neto papá neto papá gracias por ejemplo lo amo claro que sí Fátima Carrasco nos está viendo saludos Fátima aquí en Chicago Luen hermoso el señor Fuentes claro que sí Ivonne Sánchez así es viva la familia Fuentes claro que sí Montse Love abrazos aplausos para la familia y claro que sí para don Ernesto papá chicos que les puedo decir yo de mi parte me quedo aquí hasta el lunes de la próxima semana o del próximo año hablando con ustedes maravillas de mi amigo de mi hermano este la gente que nos conocía aquí en Chicago saben que pues con Janó no había forma de mentirle ni de fingirle cariño ni amistad como tú bien lo dijiste Pati inmediatamente los identificaba los filtraba no le decía a nadie tú no pero él sabía con quién acercarse los acercamientos y las palabras que en privado Janó Fuentes puso en mi corazón y los reconocimientos que Janó Fuentes me dio públicamente sabiendo la trayectoria que él traía sabiendo todos los presentadores y comunicadores que él había conocido en su vida y darme unas decisiones tan hermosas en palabras como lo hizo cambiaron mucho mi perspectiva de vida así es de que dice Loli K dice todo mi amor para mi familia mexicana claro que sí Loli K Ivón Sánchez dice hermoso que hablaste mi ángel por eso te escogió Janó Fuentes porque llega el sentimiento del que quería transmitir muchas gracias muchas gracias y gracias a ti gracias a ti de verdad porque eso esas palabras que acabas de decir no cualquiera las expresa con ese sentimiento que tú acabas de expresar gracias por el cariño a mi hermano gracias por tu gente hermosa en ese destino porque en lo personal debo agradecer mucho a Chicago a Monce a Norma Santiago a toda la gente que formó parte de Tras Bambalinas y tu escenario y todo lo que fue Janó allá gracias y gracias a los que no no son parte también y a los que han de decir lo que quieran decir gracias porque esto es Janó muchas gracias así es fíjate que ahí alguna vez algún amigo me dijo Miguel Ángel los amigos que te apoyan es el sol y el agua para que crezcas como una planta y los amigos que no te apoyan es el abono así es como quiera te hacen crecer lo has dicho todo con eso me quedé yo yo entendí es el abono también lo necesitas todos son parte para crecer así es definitivamente que si para ti bueno chicos pues yo los dejo que descansen y muchísimas gracias una vez más por permitirme poder compartir con todo el mundo mundial estas bonitas experiencias una charla hermosa una plática entre hermanos recordando a un hermano que desde el cielo nos está viendo a todos si tú no sabes quién es Janó Fuentes después de ver esta esta entrevista métete a YouTube está tapizado de los éxitos de los éxitos de los éxitos para que veas exacto para que lo veas condensadito junio 16 a partir de las 9 de la noche por Zoom ahí vamos a estar pendientes para el homenaje a Janó Fuentes yo los dejo que descansen chicos muchas gracias que estamos en contacto pero antes de irme profesor Janó los chicos han crecido ahora son adolescentes la la música sigue sonando los aplausos se siguen escuchando pero sigues haciendo falta tus enseñanzas van a vivir ahí algunos las tomaron otros no pero tu carisma tu amor y tu bondad fue escuela de vida bendecidos los que tuvimos oportunidad de cruzar línea de vida contigo profesor de mi parte me enseñaste algo que como padre me ayudó mucho me enseñaste a sacarle lo mejor a mis hijos me enseñaste a hablarles de una manera que ellos cambiaron totalmente su percepción de lo que era la música el canto y todo hicimos muchas cosas juntos quedaron proyectos pendientes pero sabes que al final así tenía que ser para que pudieras convertirte en ese ser omnipotente y estar en todos lados al mismo tiempo de mi parte yo sé que los coros angelicales siguen cantando pero hoy cantan mejor porque los dirige el profesor Jano Fuentes donde quiera que estés hasta que nos volvamos a ver Jano para ti Neto Lulu los quiero mucho gracias a ustedes un abrazo a su papá pero bien tronado así claro que sí gracias buenas noches mi familia del mundo mundial bueno ustedes no se vayan quédense conmigo un segundito más para despedirnos como debe de ser dice Victoria Antonino Miguel Ángel gracias por recordarlo con tanto amor no Victoria si yo te contara cuánto quiero yo al profesor Monse Love siempre hará falta claro que sí Monse Monse Love gracias mi hija no amote así es bueno pues ahí está mi familia del mundo mundial muchísimas gracias por esta por ese tiempo que me han regalado recordar a Janos Fuentes es nunca terminar es nunca terminar porque cuando hablas de estas historias de éxito de talento de humildad de bondad de amor al prójimo no hay fin y yo creo que hoy en día es lo que hace falta hoy en día hacen falta más Janos Fuentes en el mundo hacen falta más Janos Fuentes como artista como persona y me quedo siempre con su frase para ser mejor en el caso mío para ser mejor locutor mejor presentador primero tienes que ser mejor persona si no no se vale y él predicaba con el ejemplo así es de que eh está donde debe estar donde están los grandes donde no se olvidan donde permanecerán por siempre en ese lugar intocable ahí a un ladito de Dios del gran creador del universo porque porque así es y porque así fue mi familia muchísimas gracias gracias Loli gracias a usted por su gran trabajo muchas gracias Loli saludos hasta España gracias muchísimas gracias el esponse mil ángel gracias gracias por todo que está al contrario gracias a ustedes compartan compartan la entrevista para que más gente la vea para que sepan que este junio 16 a partir de las 9 de la noche vamos a poder disfrutar de 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 un de un este espectáculo con el sello de la familia Fuentes con el sello de Pati con el sello de de Ernesto con el sello de de Lulú y ahí lo vamos a estar transmitiendo también así es de que mi familia pues muchísimas gracias de parte de su amigo Miguel Ángel Sánchez pues es todo cuídenseme mucho los dejo que descansen los dejo que que vayan a dormir y pues que tengan este dulces sueños vamos a dormir vamos a descansar vamos a soñar y vamos a soñar que mañana que mañana será un mundo muchísimo mejor buenas gracias y muchas noches hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video. 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 Tu radio por internet.